Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo La ganta cuadra uña de gato contra la barbie de cuadra de regas Corren 200 y ahora Lleva el cordero Lleva el cordero El ¡Vamos! Que buenos enfrentamientos Son los que nos dio el abismo En parejeras de abiertos Muy valiente y decidido El caballo está en el cielo Y se merecía el corrido Deciden probar al Prieto Allá en la pista de Suazua Escorpión de Santa Rosa Le jugó en la cien yardas Una cuadra del maguey Se escuchó ese día en la tabla Correría con la pantera Ganándole fácilmente Se enfrentó